Muy buenos días a todos y todas. Quisiera en primer lugar saludar al rector de la Universidad de Chile, profesor Ennio Vivaldi. También al decano de la Facultad de Economía y Negocios, profesor José Gregorio. Al vice decano de la misma facultad, profesor Enrique Mansur. Al cuerpo directivo y a los jefes de departamento de esta facultad. Quiero ahora tomarme un momento para hablarle un poco a la juventud que hoy día nos escucha antes de poder iniciar esta clase magistral, que por supuesto también quiero agradecer a la FEN por haberme invitado a ser parte de esta importante ceremonia, ¿cierto? Y como les decía, quiero saludar a la juventud, a la juventud que hoy día nos acompaña, a la juventud que hoy día es miembro de la FEN, que son parte de la FEN. Y les quiero contar un poco qué significó para mí estudiar en la FEN. Tengo que partir quizás contándoles por qué elegí la FEN y para esto remontarme a una historia personal. Mi mamá, Luz Bulne, fue una destacada abogada por más de 40 años, una gran académica de la Universidad de Chile. Fue reconocida con el mérito Amanda Malabarca y fue gracias a ella que crecí comprendiendo las inigualables fortalezas de la Universidad de Chile. Fueron precisamente estos ejemplos los que me motivaron a ingresar a la U. Mi expectativa al ingresar se cumplió con creces. Pude constatar que la Universidad de Chile es un reflejo de la realidad del país, en lo social, en lo cultural, en lo político, con diversidad en los ángulos de aproximación a las situaciones que día a día nos toca enfrentar. Eso me permitió contar con herramientas muy poderosas a la hora de enfrentar la vida profesional. En esta facultad aprendí a vivir y desenvolverme en un mundo diverso. En la FEN es donde fui consolidando mi vocación de servicio público, pues se cumplía la promesa de profundizar en espacios de discusión. Fue en esta facultad donde aprendí a debatir ideas, muy distintas unas de otras, con firmeza, con convicción, pero nunca con violencia y siempre manteniendo el respeto a la persona. Hoy, a lo largo de mi carrera, encontrarme con alguien de la FEN en la vida profesional es encontrarme con un conocido, no sé, hay una familiaridad, un sello que nos distingue, es nuestra forma de aproximarnos a las situaciones, enfrentamos discusiones complejas, logramos debatir en un contexto de escucha, de colaboración y al mismo tiempo de mucha rigurosidad técnica. Hay un sello de origen en la FEN, un cómo nos formaron, cómo hacemos las cosas, que a veces es intangible, pero no por ello menos presente. Querida juventud, siéntanse orgullosos de ser parte de esta comunidad. Es un privilegio que los va a acompañar toda la vida. Bueno, ahora quiero ir a esta clase magistral a la que sigo convidada para inaugurar este año académico. Mi clase se titula Empresarios y Emprendedores en Tiempos de Desconcierto y Cambio Social. Toda la discusión vigente entre el rol del Estado y el individuo tiene su inicio en la visión que se tenga como sociedad de la condición antropológica del ser humano. Desde aquí surgirán las distintas aristas que hoy escuchamos a diario. Un Estado subsidiario, gestor, derechos constitucionales, bienes privados, bienes públicos, equidad, capacidad individual, colectivismo, individualidad, en fin, tantas palabras que a diario escuchamos hoy día, se discuten en nuestro país. Si creemos en los individuos como dotados de capacidades y razonamiento, que dependen de sí para sostenerse y avanzar, para formar familia, para participar en la sociedad, creemos también que su bienestar va a depender de él o de ellas, su trabajo, su esfuerzo, su intelecto, y por qué no decirlo, también cierta cuota de fortuna o suerte. Y esto se traduce de manera colectiva en que esta sociedad creará y buscará economías competitivas, abiertas, de desarrollo y progreso individual. De más está decir que se tienen que dar ciertas condiciones mínimas de oportunidad en la partida. Es decir, un cimiento social básico. El Estado debe garantizar un conjunto de protecciones específicas en áreas como la educación. Desde la preescolar a la media, a mi entender. Salud de calidad garantizada para todos. Accesos a una vivienda digna. Una jubilación que nos permita terminar la última etapa de la vida de manera tranquila. También el Estado debe garantizar la posibilidad de desenvolvernos en un medioambiente limpio, libre de contaminaciones. Y algo muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, asistencia y apoyo en casos de catástrofe. El Estado debe preocuparse de que no exista discriminación de ningún tipo entre los ciudadanos, ni de sexo, ni de religión, etnia. Y tan importante como lo anterior, es la igualdad ante la ley. Una justicia que llegue a todos, en forma, en tiempo y en fondo. No voy a tratar estos temas en este momento, pues estimo, pero quería decir que es el piso que yo creo debe tener la sociedad para que el individuo pueda desenvolverse. Yo creo en esa concepción del hombre, un ser individual, capaz. Por ende, dueño y forjador de su destino en función de su trabajo y de su esfuerzo. Este destino se obtiene en un mundo libre y abierto, con libertades personales y económicas. Con un Estado que asegura las oportunidades de partida y pone reglas del juego justo. Que respeta los derechos fundamentales, como son la libertad de pensamiento, la libertad de poder educar a los hijos. Perdón. De regirse por un Estado de derecho. A que la propiedad se proteja al reconocerse como el resultado del fruto del esfuerzo y éxito de cada persona. Creo en un ser humano que pueda desarrollarse en y con libertad. Recordando al premio Nobel, Friedrich von Hayek, libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y la responsabilidad de elegir. También significa que debe enfrentar las consecuencias. La libertad y la responsabilidad son inseparables. La libertad no es libertinaje. Implica responsabilidad, ética y sana práctica cotidiana en todos los frentes en que uno actúa. Las malas prácticas y las justificaciones amparadas en el SFA atacan el concepto esencial de la libertad. El modelo de mercado y economía abierta es el instrumento que permite la innovación, el crecimiento, la creación de trabajo y depende tanto de esta libertad con ética como de un Estado que cumple correctamente su rol. La falta de libertad o un Estado que asume roles inapropiados ha sido receta segura de fracaso. Sabemos que sin crecimiento económico sostenido sobreviene la pobreza, el desempleo, la desesperanza y la falta de oportunidades. Pero también sabemos que el crecimiento económico como un fin en sí mismo no es respuesta a todos los anhelos del ser humano. Al final del día, la economía es un instrumento al servicio de las personas. Hablemos de la empresa como el corazón del desarrollo. La libertad económica tiene un elemento fundamental, que los precios deben determinarse libremente porque esto permite el funcionamiento eficiente de la sociedad. Estas señales de precio transmiten información precisa entre productores y consumidores para que se produzcan los bienes y servicios que esta sociedad desea. Las empresas serán las que tomen el riesgo y sean verdaderos entes generadores de riqueza y crecimiento para el país. Pero no todo se basa en precio, utilidad y producción. Hoy exigimos con fuerza que esa empresa, motor de la economía, sea ética, sustentable y confiable. La generación de hoy, a diferencia de la mía, ha crecido escuchando en la prensa, en las redes sociales, incluso en los colegios, en los liceos, una continua crítica a la empresa y a los empresarios, catalogándolos como una entidad deshonrosa, aludiendo a la obtención de legítimas ganancias como inmoralidad o a la creación de empleo como explotación de las personas, a cualquier fuente de producción como causante del deterioro del medio ambiente. En este entorno, el camino más fácil es sumarse a ese enjuiciamiento, que en mi opinión es una caricatura y una simplificación. Ejemplos de malos empresarios hay, muchos. No podemos dejar de recordar los casos de colusión y otros similares que hemos sufrido en el país. No solo han dañado tremendamente al consumidor, también han atacado la esencia de la economía libre, alterando la determinación de precios, que era lo que comentábamos anteriormente, la importancia que tenía en la economía libre. El daño ha sido multiplicador. Como les decía, no solo afectó al consumidor, afectó también a la esencia de las libertades. Pero no nos metamos a todos en un mismo saco. Tengamos cuidado con juzgar sistemas e instituciones con casuística. Aquí en la universidad se nos forma en la estadística también. No desestimemos a la empresa por los malos empresarios, ni al Estado por sus elementos burocráticos o corruptos. Tengamos cuidado en no generalizar ni en confundir. Hoy se plantea una falsa dicotomía entre Estado y sector privado. Y ese es un maniqueísmo que tenemos que evitar. Destruir es fácil, construir difícil. ¿Qué forma toman estas críticas, simplificaciones y generalizaciones a que aludíamos? Por ejemplo, se dice que beneficiarse de las ganancias de una empresa es deshonroso. Pues no, es absolutamente ético y moral recibir retribución por el trabajo, el riesgo que el emprendedor asume al invertir su capital en un negocio determinado. La palabra lucro se asocia a algo negativo, pecaminoso, incluso criminal. Según la RAE, lucrar es ganar, sacar provecho de un negocio o de un encargo. Ninguna de estas palabras muestra un matiz de deshonra. El lucro es un atributo esencial en la propiedad privada. La utilidad en los mercados competitivos es legítima y necesaria. La utilidad en los mercados competitivos surge de una transacción libre de los agentes. La empresa con utilidad muestra que es eficiente, que es ordenada, que satisface necesidades de los consumidores, de los colaboradores y también de sus proveedores. Hoy, más que nunca, se espera que la empresa obtenga utilidad, pero con responsabilidad social. ¿Por qué sería deshonroso obtener esas ganancias si se han respetado las leyes y la ética? Otro ejemplo es cuando la creación de empleo se trata de asociar a explotación de la persona. El dar trabajo es un pilar en el que se sustenta nuestra sociedad. Y el respeto a la normativa y a los derechos de los trabajadores es una obligación ética, que en algunos casos no se cumpla, no deslegitimiza el modelo. Y acá el Estado cumple un rol esencial de supervisión y rayado a cancha. Rol que tampoco hemos visto que se cumpla a cabalidad. También se intenta asociar a la empresa como si automáticamente generase la depredación del medio ambiente. Esto tampoco es así. El mundo evoluciona, no hay duda de que este ha sido un cambio de paradigma que aplica tanto para el mundo privado como para el mundo público. La ausencia de parámetros medioambientales lo encontramos en economías libres y en economías estatizadas también. La eficiencia y éxito de la empresa permite que el mismo mercado avance en descubrir y desarrollar las soluciones verdes que tanto necesitamos en estos tiempos. La regulación y la sociedad tienen aquí sin duda un rol que jugar. Porque no solo los precios valen en la economía de mercado, igualmente importante es el cumplimiento de las reglas. Pero asociar depredación, contaminación y empresa es falaz. Uno se pregunta cómo llegaron a instalarse estos mitos y slogan en el inconsciente colectivo. Por una parte, el mundo de hoy es mucho más transparente. La desconfianza paradójicamente va asociada a un modelo que funciona mejor. Por ejemplo, es iluso pensar que en el pasado no haya existido colusión. Pero el hecho de que no se conociera en el pasado genera la falsa creencia de que no existía y que hoy estamos peor que antes. Pero no es así. Antes no teníamos tribunal de la libre competencia. Antes no existía supervisión pública del medio ambiente. Y tantos otros ejemplos que podría dar de cómo hemos ido avanzando en ir creando institucionalidad y marco regulatorio. Pero lo hemos hecho a un paso un poco lento. Por otra parte, el modelo clásico de la empresa se centra en el tiempo y recursos que se destinan a entender y reconocer a sus consumidores. Y así optimizar la producción y las utilidades. Esto es consistente con las corrientes que limitaban la obligación de la empresa con la sociedad a la última línea y nada más. Solo era importante generar utilidad. Ahora, ese error, de alguna manera, se cristalizó como si fuera el actuar de toda la empresa y de todo el empresariado. Los consumidores y las utilidades son un aspecto importante, pero parcial. Hoy a la empresa se le exige que tenga que mirar también hacia adentro, a invertir en sus personas, en su bienestar, conocer su realidad. Tiene que mirar el entorno más próximo. Tiene que aportar a la nación, respetar las normas, contribuir con parte de sus beneficios y de su utilidad. La antigua versión de la empresa, la que solo miraba la última línea, está obsoleta y está siendo superada. Quienes creemos que la empresa es el mejor motor del crecimiento y de oportunidades, tenemos que enfocarnos todos los días en ese rol integral, que va más allá de la creación de riqueza para el accionista. La empresa de hoy lo está haciendo, aunque a veces silenciosamente y bajo el manto de duda que es puesto. La empresa de hoy debe desenvolverse en total sintonía y respeto con el entorno en el cual se encuentra. Las comunidades con las que se relaciona, los proveedores con los que interactúa, y muy especialmente con sus propios trabajadores, sean ellos directos o subcontratados. Con total respeto al medio ambiente, al momento de tomar todas sus decisiones de producción. En mi vida profesional, he visto un enorme cambio. Cada día constato cómo la empresa ha evolucionado positivamente, transformándose en un agente de cambio en línea con los tiempos. Las empresas de hoy tienen un objetivo mucho más claro respecto de su rol en la sociedad y de la necesidad de contribuir de manera positiva, responsable y humana. El mensaje se entendió y se está poniendo en práctica. La empresa está considerando esto como algo esencial. Hablemos también hoy del rol del Estado en las últimas décadas, ¿cierto? Porque decíamos al principio, tan importante como la empresa es el rol que el Estado tenga. en la sociedad. Mencionamos que tenía un rol fundamental, pero también quisiera dejarles una reflexión. Hemos hablado de la evolución de la empresa. Esta se ha tenido que adaptar, evolucionar y va a tener que seguir haciéndolo en el futuro. El Estado necesita con urgencia modernizarse para cumplir a cabalidad su rol. En la sociedad hoy existe conciencia de esta necesidad, pero muy poca disposición a abordar de manera urgente la reforma al Estado. Y sin esto será muy difícil avanzar hacia una sociedad que reciba garantías mínimas y que sí permita a la persona desarrollar su potencialidad al máximo, que permita también recuperar la confianza y legitimización de nuestras instituciones. El Estado muchas veces no ha sabido liderar con sentido de urgencia los cambios que nuestra sociedad necesita. Muchas veces ha dejado de ejercer una firme gestión fiscalizadora para prevenir abusos, corrupción, enriquecimiento indebido, atropello y vulneración del marco legislativo, del marco ético y regulatorio. ¿Cómo logramos ese Estado que acompañe, que asegure el éxito de nuestra empresa y economía? ¿Cómo hacemos que el Estado logre equiparar la cancha que reaccione adecuadamente a los cambios? El Estado también ha estado muchas veces ausente en la construcción de ese cimiento mínimo que mencionábamos al inicio de esta clase. El marco regulatorio que rige el Estado no solo inhibe la innovación y la rapidez en el actuar, sino que también termina permitiendo que sea capturado por diferentes grupos de interés que a través de estas rigideces obtienen privilegios en el largo plazo. Quizá uno de los mejores ejemplos de esto son los programas sociales del Estado. Un gran porcentaje de las evaluaciones realizadas a estos programas en la dirección de presupuesto, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, son calificados con notas deficientes, muy negativas. Situación que se repite todos los años con un mismo programa. Es bueno tener evaluaciones, por supuesto. Lo grave es no enmendar el rumbo cuando estas evaluaciones son malas y seguir poniendo los recursos de todos los chilenos en esos mismos programas. A mi entender, eso también es corrupción. Es fácil echar culpas. Es gratificante tener explicaciones fáciles para problemas complejos. Pero la realidad no es así. Las empresas siguen transformando el mundo y han tenido que adaptarse a un escenario global y nacional que cambia a pasos agigantados. El Estado también ha hecho avances, pero insuficientes aún. Quiero terminar esta clase con una invitación a nuestra comunidad FEN. En primer lugar, le quiero hablar a los alumnos de la facultad. Les quiero decir que ustedes tendrán el desafío de implementar y mejorar estos cambios en la empresa que viene. Ustedes serán quienes liderarán los emprendimientos en los próximos años. Los invito a tener visiones críticas, pero constructivas. A no dejarse atrapar por la inacción y la inamovilidad. Ustedes son agentes de cambio. La economía de mercado acelera las transformaciones. Y es una herramienta tan válida hoy como lo fue ayer. Y aunque hay quienes quisieran hacernos creer lo contrario, es una pieza fundamental en el éxito de nuestro futuro. También le quiero hacer una invitación a la academia de toda la Universidad de Chile, no solo de la FEN, a seguir siendo el promotor de ideas. A exigir que la objetividad y el conocimiento se impongan a las tendencias. A seguir aportando a que la economía, a las empresas, cumplan con su rol de crear riqueza y oportunidades. A que el Estado sea capaz de avanzar en las transformaciones necesarias para ser más eficiente, efectivo y también para llegar a todos y no solo a algunos. Muchas gracias.